hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando el micrófono no funciona en tu samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 51 a 70 80 todos los samsung galaxy de la serie a entonces para ello yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a reparar este problema bueno la primera posible solución que yo les recomiendo es que apaguemos nuestro samsung ok lo apagamos nuestros samsung a 10 cualquiera de la serie pues lo apagamos por 20 minutos luego este volvemos a encender el teléfono cuando hayan pasado esos 20 minutos y observamos para ver si el problema se soluciona si no te llega a funcionar de esta manera yo te recomiendo apagar el teléfono celular nuevamente pero esta vez cuando lo apaguemos este si tiene batería pues sacamos la batería y luego al pasar 10 minutos los volvemos a colocar dicha batería dentro del teléfono celular y de allí lo encendemos y observamos para ver si esta vez funciona si tampoco llega a funcionar de esta manera pues este volvemos a pagar nuestro teléfono celular y esta vez vamos a extraer el chip de tu línea telefónica ok cuando lo hayas apagado extraer el chip de la línea telefónica al pasar los 15 minutos lo volvemos a introducir en tu samsung galaxy no sabes cómo extraer el chip de tu línea telefónica yo te voy a dejar un vídeo en la descripción para que sepas cómo extraer este chip en tu samsung así tampoco llega a funcionar de esta manera yo te recomiendo hacer lo siguiente vamos a realizar una llamada a cualquier persona pero vamos a utilizar los auriculares así como lo están escuchando vamos a utilizar los auriculares cuando estemos en dicha llamada por ejemplo que tengamos dos minutos en la llamada vamos a extraer o vamos a quitar el auricular lo vamos a quitar a mitad de conversación y puede ser que de esta manera cuando lo hagas que extraiga dicha auricular pues éste automáticamente va a funcionar tu micrófono correctamente si tampoco te llega a funcionar de esta manera vamos al menú luego vamos a la aplicación que se llama samsung members gay y luego nos va a dar la bienvenida entonces esperamos unos segundos para que nos aparezca lo siguiente vamos a esperar acá como estamos observando nos dice bienvenido a samsung members entonces acá nos va a aparecer esto le vamos a dar en aceptar y luego vamos para abajo para abajo entonces debemos darle a aceptar es decir lo que tenía que hacer era este que cuando le diera aceptar y me aparece era la política privacidad y teníamos que ir hasta abajo entonces volver a la parte de atrás para que nos dirigiera a esta parte y de allí le damos al símbolo que dice ayuda entonces le damos donde dice ir a cuidado del teléfono y allí vamos a seleccionar donde dice verificaciones automáticas entonces acá como estamos observando este nos va a empezar a comprobar el estado del teléfono celular y puede ser que tengamos un error si nos aparece algún error le damos donde dice optimizar ajustes optimizar ahora vamos a aceptar luego vamos para atrás entonces de ser así que nos aparezca algún error pues lo que tenemos que hacer es corregirlo por medio de esta manera luego vamos a la opción que dice verificaciones interactivas y vamos a seleccionar la opción que dice micrófono entonces le vamos a dar en permitir de allí le damos donde dice grabar entonces le damos después en reproducir hablamos cualquier cosa entonces acá seleccionamos si puedes oír la grabación si o no le da que si dependiendo de lo que te diga entonces acá en el estado este va a parecer normal o si aparezca tienes un error de tener un error lo que tienes que hacer es ir para atrás le tomas capture a lo que te aparece entonces de allí acá donde dice informe de errores de bajar entonces le va a dar en permitir en aceptar sólo esta vez aceptar de allí y vas a la opción que dice otros entonces acá donde dice frecuencia le dices o colocas la opción que tú creas conveniente si el error es siempre puedes colocar siempre y aquí va a escribirle hola buen día tengo problemas con el micrófono y acá en esta opción que estoy señalando en este momento pues vas a enviarle la captura de pantalla que yo te dije que realizará para que ellos vean el error que te aparece para dar en enviar a esta opción que estoy señalando en este momento y al cabo de un tiempo ellos nos van a tomar en cuenta para tratar de corregirte este error si no te llega a funcionar de esta manera vamos a menú ajustes actualización de software luego le damos en descargar e instalar entonces va a empezar a buscar todas las actualizaciones que se encuentren en ese momento de repente puede ser con una actualización de software esto se corrija si tampoco llega a servir de esta manera vamos a tener que ir a menú ajustes luego vamos a la opción que dice administración general le damos en restablecer de allí le damos donde dice restablecer valores predeterminados entonces éste se va a eliminar todo absolutamente todo tu teléfono celular luego le da en restablecer y sigues todos los pasos que allí lo indican si en dado caso no llega a servir pues puede ser que se tenga un problema de software o de hardware puede ser que el micrófono no funcione entonces lamentándolo mucho pues vas a tener que empezar a utilizar el teléfono con manos libres si no tienes dinero de cómo solucionar este problema bueno mis amigos espero que les haya servido estas soluciones le di bastante espero que les funcione apoyen como me gusta si no te llegó a funcionar pues éste me lo hace saber en los comentarios quizás entre toda la comunidad de youtube te ayudemos a buscar alguna solución